La industria y el sector cañero ocupan la primera posición en la generación de divisas para el país y nosotros como país ocupamos el quinto o sexto puesto en la producción de azúcar a nivel mundial. Es un producto muy noble, si le das lo que necesites te va a dar unos buenos rendimientos y pues vas a obtener algún beneficio económico. Me considero un auténtico cañero por formar parte de esta industria tan noble, tan buena, la cual beneficia a muchos productores y obtenemos ese producto llamado azúcar, el cual está endulzando el paladar de muchos mexicanos. Soy auténtica cañera. Soy un auténtico cañero. Soy auténtico cañero.